Hola, muy buenos días. Estamos otra vez en su programa Turisteando, el primero del año. Entonces, les damos la bienvenida, la cordial bienvenida, su servidora, la licenciada Miriam Conde. Tenemos aquí a mi lado izquierdo, ya la conocen también, a Larisa Camacho. Hola, Caralisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, Luis. Muy bien, gracias. Qué bueno. Y acá, al licenciado Neftali Rojas. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, amables televidentes. Ustedes ahí atrás de su monitor van a tener el gusto de ver un programa preparado por nuestros estudiantes en Administración de Empresas Turísticas, auspiciado por la misma licenciatura, ¿no, Miriam? Exactamente. Y tenemos pues un gran contenido en el programa, como lo es Sierra de Órganos, que nos hablará nuestra compañera Larisa. Por ahí alguien podrá decir que, pues no es momento, venimos de vacaciones, ¿cómo que vamos a hablar de lugares de atractivos turísticos? Pero, amable televidente, para poder ir a vacacionar, para poder ir a algún lugar y conocer alguna novedad, pues prácticamente ya la conectividad nos permite ir en unas horas, estar, por ejemplo, aquí lugares cercanos como Nombre de Dios, Peñón Blanco, lugares aquí en la sierra, o inclusive las ciudades vecinas, ¿no? No es necesario un día específico, aunque nos organizamos económicamente en función de eso, ¿verdad? Para realizar los discípulos. Exactamente. Y el programa va a estar muy bonito para que usted tome nota sobre los temas que vamos a platicar. Exactamente. Después también tendremos México, el arte de la hospitalidad, seguiremos hablando de este hermoso trabajo. Y para terminar tendremos un hotel muy extraño, como ya se los había traído, tenemos un hotel de iglús. Entonces, para que vean en Finlandia, para terminar, como siempre, con Tucán Concién. Entonces, ¿qué les parece el contenido? Muy atractivo, muy interesante, muy de tomarse en cuenta para el fin de semana, aunque por ahí a lo mejor, ahorita que es, bueno, podemos aprovechar la inercia del 14 de febrero, ¿no? Para que sigan festejando. Para seguir festejando este fin de semana, efectivamente. Ya que no cayó el 14 en fin de semana, pues que lo alarguen. Efectivamente. Y Larisa tiene el primer tema. ¿Qué sugerencia tienes, Larisa? Vamos contigo. Bueno, nosotros, bueno, yo voy a hablar de Sierra de Órganos. Este es un atractivo muy bonito. Tenemos unas imágenes para que se enamoren un poco más de este lugar. Exactamente. Vamos a verlas. Sierra de Órganos, pues, está ubicado entre lo que viene siendo el municipio de Vicente Guerrero, colindando con Sombrerete, ¿no? De hecho, está entre los dos estados, ¿no? En los límites entre los dos estados. Mira, ahí estamos viendo esas imágenes, qué bonitas. Sí, es un conjunto de formaciones rocosas que se encuentran en el municipio de Sombrerete, Zacatecas. Este, ahí podemos ver vegetación. Entre la vegetación que tenemos son pinos, encinos, algunos huisaches, cactus. Esto todavía pertenece a la cordillera de la Sierra Madre Occidental. Su clima, pues, es caluroso en tiempo de... De verano, sí. Y ya en la noche, pues, un poco más temprano, más fresco. Son unas esculturas naturales que son de magma y están como labradas con la fuerza del viento. Así es algo como inexplicable, ¿verdad? Bastante extraño, ¿no? Sí, pues, muy... Vale la pena visitarlo. De hecho, forma parte de un parque nacional. Sí. Sierra de órganos. Sí nos dan la posibilidad de acampar ahí. Claro. De hecho, ahí rentan cabañas. Ah, muy bien. Algunas más amplias para más personas, más chicas. ¿Y esa formación? Sí, para... Dependiendo del grupo de personas que hablan. Ah, y cada roca, cada... Tiene su nombre. O sea, alguna se llama por ahí. A ver si ahorita sale. Una que está como en forma de copa, hay los frailes y así cada una tiene... Dependiendo la imagen que... Esa imagen se llama la copa. Este amable televidente, Larisa, licenciada Conde, esa piedra en La Paz hay una muy parecida, pero esa se ha ido formando por la erosión del mar. Se llama... Está en una playa del mismo nombre, Balandra. Y esta me llamó la atención porque prácticamente es casi la misma forma. Sí, son formas caprichosas que la naturaleza misma ha formado. Así es. Este, también hay una diversidad de fauna. Lo que tenemos podrían ser mapaches, gatos montés, víboras. De hecho, una vez que yo fui a este lugar, me salió una víbora. ¿Es en serio? Sí. Pero corrí gracias a mí. Y no te cansé. Sí, en tiempo de calor es cuando hay mucha víbora y se escucha, no hay gente. Y andar caminando. Sí, que andas caminando por ahí. Sí, también tenemos lo que es su flora, su vegetación está compuesta de pinos, guisaches, cedros, mezquites, nopales, algunas hierbas también que son curativas, como la aceitilla. Pueden cortarlas y todas. ¿Sí las pueden cortar? Sí. No nos vayamos a meter en un problema ahí con el guardabosque. Ahí están plantas curativas y que no se agarra. Nos acusan de cocidas ahí. Sí, ¿verdad? También otro dato muy interesante, que en este lugar han filmado películas muy importantes. Tenemos la que hace poquito salió, que es La Cristiada. También muy interesante. Podemos acampar. De hecho, también en las piedras se puede hacer, ¿cómo se llama? Rapel. Rapel. Es muy cansado, pero es muy divertido. Pero, ¿a qué distancia estará, por ejemplo, el acceso a Sierra de Órganos, Larisa, de Vicente Guerrero, por decir algo? ¿Qué distancia estará más o menos del tiempo recorrido? Pues, yo creo que está como a unos 40 minutos. Pues, está a 30 kilómetros de la ciudad de Sombrerete. Yendo para Sombrerete y ahí está el letrero que dice Sierra de Órganos y ya se desvía a la derecha. Pues, sí, está cerca, no es un lugar que esté... Y ahorita la carretera de aquí hasta Vicente Guerrero, un poquito más adelante también, pasando Vicente Guerrero, solamente antes de llegar a Sombrerete, creo que todavía la carretera está en reparación. Sí. Por cuestiones de ampliación, no porque esté la tradicional carretera federal y que se haya dañado por el tiempo, no, sino que la están ampliando para crear ese corredor que permita una mejor conectividad entre la ciudad de Durango y el vecino estado de Zacatecas, ¿verdad? Sí, así es. Pero, prácticamente, de aquí a Vicente Guerrero, pues, la carretera está muy amplia, muy segura, ¿cómo se llama? Transitada, por ahí las cuestiones de inseguridad que nos platican y todo. Que a todo el mundo le da miedo. Este, que a todo el mundo nos frena por un momento dado. Claro. Yo no tiene mucho, este, compañeros, les quiero platicar, fui, hice un pequeño circuito hacia esa zona y, este, todo muy bien, muy tranquilo, la gente muy tranquila, llegamos hasta Vicente Guerrero, por ahí visitamos puntos intermedios y, este, muy segura, no creo que... Naturalmente, usted infórmese, ¿verdad? Prevéngase, pero, este, usted puede contar a la familia, ir a pasar un buen fin de semana ahí, estaríamos hablando de aquí a Vicente Guerrero, ¿cuánto tiempo nos hacemos? Pues, más o menos, una hora, sí. Cuarenta minutos, y de ahí a sombrerete estamos hablando, pues, en una hora pasada, una hora y media, estaríamos llegando ahí a Sierra de Ordenos, ¿no? Para hacer algún día de campo, ir a repelear, como dijiste tú, claro, con las, con los argumentos necesarios, con los equipos necesarios, ¿verdad? Tampoco nos vamos a ir a subir a las piedras, así por así, pero si quieren ir a hacerlo, claro que sí pueden. Sí, y, este, una recomendación, si usted, usted va y lleva su lunch, por favor, prever, llevar bolsas de plástico para ahí guardar la basura y traernos la de regreso. Ah, no, de hecho hay asadores para, si va de, puede ir de día de campo y puede ir a acampar, entonces puede irse una tardecita con su familia y hay asadores, están los botes, los tambos de basura para que ahí deposite su basura, hay una especie de mesitas con, hechas de piedra, y ahí puede estarse un rato conviviendo y estando en contacto con la naturaleza. Está, la verdad, está muy padre, hay como un río, con arenita así, tipo arena de mar, y, ay, muy padre, va y usted se acuesta o, la verdad. Y, por ejemplo, ¿hay algún servicio de alimentos y bebidas que nos, que en el mismo parque se dé o necesariamente tenemos que llevar nosotros? No, la verdad, no hay, entonces sí debe de llevar usted su carne asada, su sándwich, no sé lo que... Pero, como lo comenté, hay que llevar algo, irnos preparados para no dejar la basura, porque, pues, es un lugar muy hermoso que nos puede dar mucho, que nos ofrece mucho, como para dejarlo todo sucio. Bueno, demostremos nuestro amor a las cosas bellas que nuestro estado y nuestro país nos brinda, ¿verdad? Y hagamos que éstas se conserven para todos, ¿no? Para nuevas generaciones. Muy bien. Sí. Entonces, pues, tome esa recomendación, vamos a una pequeña pausa y continuamos. Gracias, Larisa. Ay, de nada.